Estoy aquí sin entender y mi cabeza vuelta ya Porque esperar para cambiar, es el momento de intentar Perdidos en la multitud, a nadie más le importó Pero hoy venimos a decir, al mundo vamos a conquistar Llegó el momento de dejar lo malo atrás Y prepararnos ya para cambiar El mundo voy a mejorar, voy a luchar, voy a ganar El mundo voy a mejorar, voy a luchar, voy a ganar El mundo voy a mejorar, voy a ganar Recuerdo gente caminar sin sentido por ahí Voy a luchar, voy a ganar, voy a ganar El mundo voy a mejorar, voy a luchar, voy a ganar El mundo voy a mejorar Nunca me voy a rendir, soy fuerte en mi interior Dispuesta a seguir, sin nadie alrededor Y ya sé, nadie se lo va a creer Mi sueño seguiré y verán Juntos vamos a lograr un mundo mejor El mundo voy a mejorar, voy a luchar, voy a ganar